Ahora vamos a mirar la división de números decimales, cómo se dividen dos números decimales. Aquí tenemos un decimal entre un decimal, sería un caso, decimal entre decimal. Otro caso sería un entero entre un decimal y otro caso sería un decimal dividido entre un entero. Pero para realizar la división de números decimales lo primero que se debe saber hacer bien es dividir un entero entre un entero, cuyo resultado va a ser un número decimal o un número entero. Lo importante es saber dividir un entero entre un entero. Entonces hagamos este ejercicio. 351 dividido entre 4. Entonces como tengo una cifra tomo una y comparo. 3 para 4 no alcanza, tomo la siguiente. 35 para 4, 8. 8 por 4, 32. A 35, 3. Este 3 es menor que el 4, o sea estamos bien. Bajo la siguiente cifra que es el 1. 31 para 4, 7. 7 por 4, 28. A 31, 3. Entonces aquí es el momento donde termina una división. Termina la división cuando no hay más cifras para bajar. Ahí termina la división. Podemos decir que el resultado es 87 con un reducido de 3. Pero se puede obtener cifras maximales. Para lo cual se coloca aquí una coma y se aumenta un cero. Los ceros que aumentamos los escribimos en forma cuadrada. Entonces 30 para 4, a 7. 7 por 4, 28. A 30, 2. Aquí para sacar otra cifra decimal aumentamos otro cero. Entonces 20 para 4, a 5. 5 por 4, 20 a 20, 0. Al dividir 351 entre 4, un entero entre un entero, el resultado es un número decimal. Y en este caso es 87,75. Un residuo de cero. Siempre que se divide un entero entre un entero, el resultado va a ser un número decimal finito como aquí. O va a ser un número decimal periódico infinito. O sea con cifras que se repiten infinitas veces. Como 4 dividido entre 3, uno entero entre uno entero. 4 dividido entre 3, a 1. 1 por 3, 3. A 4, 1. Aquí termina la división porque no hay más cifras para bajar. Entonces podemos decir que el resultado de 4 dividido entre 3 es a 1 y sobra 1. Pero si queremos sacar las cifras simales, colocamos una coma y aumentamos un cero. 10 para 3, a 3. 3 por 3, 9. A 10, 1. Para sacar las cifras simales aumentamos otro cero. 10 para 3, a 3. 3 por 3, 9. A 10, 1. Y si queremos otra cifras simales aumentamos otro cero. Entonces 10 para 3, a 3. 3 por 3, 9. A 10, 1. O sea que el resultado de dividir 4 entre 3 es 1,33333. La cifra periódica es 3. Es un número decimal periódico o es infinito. El periodo de la cifra que se repite es 3. El resultado es 1,33333. Si dividimos 20 entre 4 sería 5. 5 por 4 es 20, 20 es 0. Este es un decimal finito, la coma y la cifra al final. Entonces siempre que dividimos un entero entre un entero, podemos obtener, como en el caso anterior, un decimal finito o un entero, que sería un decimal finito y un decimal periódico infinito. Bueno, eso era necesario recordar y sobre todo para mirar en qué momento se comienzan a sacar cifras decimales. Cuando ya no hay cifras para bajar en la división. Para dividir decimal entre decimal o entero entre decimal o decimal entre entero, vamos a hacer un proceso que nos va a llevar a dividir un entero entre un entero. O sea, para hacer estas divisiones, todas estas divisiones vamos a llevar a una forma equivalente en donde tenemos que dividir un entero entre un entero. Bueno, entonces para hacer esta división, la primera, lo primero que debemos hacer es igualar las cifras decimales. Aquí le voy a colocar un cero. Para que aquí en el denominador hay dos cifras decimales, o sea, dos cifras después de la coma. Acá en el numerador, ahora colocando este cero, ya hay dos cifras después de la coma. O sea, dos cifras decimales. Luego, a esta fracción podemos amplificarla. Multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso la vamos a multiplicar por cien. Por ahora el uno, seguido de tantos ceros como necesitemos. Puede ser por diez, por cien, por mil, por cien mil, etc. Aquí vamos a multiplicar por cien. Porque al multiplicar por cien, corremos la coma de lugares y se convierte en un entero. Y aquí al multiplicar por cien, corremos también dos lugares y se convierte en un entero. Entonces, aquí para multiplicar por cien, corremos la coma de dos lugares y obtenemos trescientos cincuenta. Y aquí, para multiplicar por cien, corremos la coma de dos lugares. Y aquí uno, dos, y obtenemos cero, cero, dos. El número cero, cero, dos es el número dos. Para pasar directamente de aquí a acá, podemos decir que simplemente se igualan las cifras decimales. Aquí tiene dos cifras decimales, aquí pues tiene una, se aumenta un cero. Se borra la coma, o sea, se borra la coma y ya tengo trescientos cincuenta dividido entre cero, cero, dos. Sería más rápido. Entonces, dividir tres coma cinco entre cero coma cero dos, va a dar el mismo resultado, equivale a dividir trescientos cincuenta entre dos. Y esto es uno entero entre uno entero. Y allí era el repaso que hicimos al comienzo. Entonces, tres para dos a uno, uno por dos dos, a tres uno, bajo la cintibra que es el cinco. Quince para dos a siete, siete por dos catorce, a quince uno, bajo la cintibra que es el cero. Diez para dos a cinco, cinco por dos diez a diez cero. Entonces, nos dio un número entero y un residuo cero. Aquí termina la división. O sea, que el resultado del tres coma cinco entre cero coma cero dos es ciento setenta y cinco. Si ustedes revisan esto en una calculadora, les voy a dar ese número. Dice dos coma ciento quince entre uno coma cinco. Entonces, este podemos hacerlo así. Dos coma ciento quince dividido entre uno coma cinco. Como aquí hay tres cifras después de la coma, tres cifras decimales. Y aquí hay una, entonces aumento aquí dos ceros para que también quede tres cifras decimales y tres cifras decimales. La forma rápida sería borrar las comas. O sea, dos, uno, uno, cinco, sobre uno, cinco, cero, cero. ¿Por qué eso es válido? Porque esto es equivalente a amplificar la corrección. A multiplicar el numerador y el número por un mismo número. En este caso sería el uno seguido de tantos ceros, como nos convenga, para que esta coma corra hacia acá y se convierta en entero. Entonces debemos multiplicar por uno, dos, tres. O sea, por mil, con tres ceros. Y acá también uno, dos, tres, por mil. Entonces cuando multipliquemos aquí este por mil, la coma corre uno, dos, tres lugares hacia acá y obtenemos dos mil ciento quince. Y este al multiplicar por mil, corre la coma hacia acá tres lugares, uno, dos, tres, obtenemos mil quinientos. Porque la coma queda aquí al final. Para dividir esto es lo mismo que dividir esto, es lo mismo que dividir esto. O sea, que el resultado de esto va a ser el resultado de esto. Entonces dividimos. Y aquí que tenemos, uno entero entre uno entero. Entonces dos, uno, uno, cinco, dividido entre uno, cinco, cero, cero. Bueno, como aquí tengo cuatro cifras de imágenes y acá tengo cuatro decimales, tomo cuatro. Y comparo. Esto es mil ciento quince entre mil quinientos si alcanza, porque este es mayor que este. Aproximadamente lo mismo que esto. Si tapo tres cifras de imágenes y tapo tres cifras de imágenes acá. Entonces sería dos entre uno, a dos. Pueden ensayar, pero eso va a pasar. Entonces a uno. Uno por cero, cero a cinco, cinco. Uno por cero, cero a uno, uno. Uno por cinco, cinco, once, seis. Uno por uno, uno y uno, que llevo dos. A dos es cero. Listo, ahí termina la división. El resultado es a uno y sobre esto. Pero vamos a sacar las imágenes. Entonces coloco una coma y aumentamos un cero. Y seguimos dividiendo. Seis mil ciento cincuenta entre mil quinientos. Es lo mismo que seis entre uno, a seis. Pero no va a ser así. Cuatro. Bueno, ¿por qué sé que es a cuatro? Porque yo multiplico nuevamente. Cuatro por mil quinientos, seis mil. Que es lo que es. Entonces, acuérdate. Cuatro por cero, cero a cero, cero. Cuatro por cero, cero. A cinco, cinco. Cuatro por cinco, veinte. A veintiuno. Uno. Cuatro por uno, cuatro. Y dos, seis, a seis, cero. Para sacar otra cifra decimal, aumentamos otro cero. Entonces, mil quinientos entre mil quinientos, sí. Lo mismo que tapemos dos, tapemos dos. Quince entre quince. O uno entre uno. A uno. Entonces, uno por cero, cero a cero, cero. Uno por cero, cero a cero. Uno por cinco, cinco. A cinco, cero. Uno por uno, uno. A uno, cero. No lo he sido cero. Uno punto, cuarenta y uno. Resultado de esto es uno punto, cuarenta y uno. Si se lo hace en la calculadora, dos coma ciento quince entre uno coma cinco, el resultado va a ser uno coma cuarenta y uno. Aquí podemos acordarnos de algo. Cuando yo multiplico, por ejemplo, dos coma uno, uno cinco por mil, la coma corre tres lugares. Pero la coma corre tres lugares hacia acá. ¿Y por qué corre la coma hacia acá? Porque si corre un lugar, queda ya no dos coma ciento quince, sino veintiuno coma quince. A ver, me vemos así. Tenemos este número, dos coma uno, uno, cinco. Si la coma corre a un lugar aquí, se produciría el número veintiuno coma quince. Si la coma corre a dos lugares, se produciría el número veintiuno coma cinco. Y si la coma corre tres lugares, se produce el número veintiuno coma quince. Entonces, el número está aumentando. Cada vez que se multiplica, un número aumenta. Entonces, cuando se multiplica, la coma debe correr hacia acá. ¿Y por qué hacia allá? Porque así el número aumenta. Y la multiplicación siempre aumenta al primer número. Entonces, la coma debe correr hacia allá. Esto es para que, pues, algunos estudiantes a veces se confunden y corren la coma hacia acá. Porque si se corre la coma hacia el lugar contrario, por ejemplo, en este caso, si se corre la coma un lugar acá, entonces sería coma dos uno, uno cinco. Entonces, quiere decir que aquí adelante hay un cero. El número era dos, pero ahora se convirtió en cero dos, o sea, disminuyó. Entonces, cuando la coma corre hacia acá, disminuye la cantidad. Y en este caso, lo que estamos es dividiendo. Aquí estamos dividiendo por diez. Eso para tener en cuenta que la coma debe correrse hacia allá cuando se multiplica, y la coma debe correrse hacia acá cuando se divide. Porque al correrse la coma hacia allá, el número se hace cada vez más grande, que es coherente con la multiplicación, que vuelve a un número más grande. Y cuando se corre la coma hacia acá, el número se hace más pequeño. Y eso es coherente con la división, que vuelve a un número más pequeño. Eso es para no confundir hacia donde se debe correr la coma. Ahora vamos a dividir cuatro entre cero coma veinticinco. Aquí, este número tiene dos cifras decimales acá, y este es un número entero, no tiene cifras decimales. O sea, la coma la tiene allí. Igualamos las cifras decimales, aumentamos dos ceros. Entonces aquí, dos cifras después de la coma, dos cifras después de la coma. Dos cifras decimales, dos cifras decimales. Y luego, para ahorrar tiempo, podemos eliminar la coma. Aquí quitamos la coma, que daría cuatrocientos, y aquí quitamos la coma, que daría cero veinticinco. Pero eso de quitar la coma, equivale a haber multiplicado por los cien, porque corrió la coma dos lugares, para que se vuelva entero, y la coma está allí. Y eso de haber borrado la coma aquí, equivale a haber multiplicado por cien, o sea, correr la coma dos lugares, para que la coma quede acá. Y luego, simplemente, tenemos que dividir de cuatrocientos, entre cero veinticinco es veinticinco. Si una persona no apuesta la lotería al número cero veinticinco, está apostando al número veinticinco. Vamos a dividir cuatrocientos, entre veinticinco. Aquí estamos dividiendo uno entero, entre uno entero. Como tengo dos cifras, tomo dos cifras, y comparo. Cuarenta para veinticinco, sí alcanza, porque este es mayor que este a uno. Básicamente lo mismo que el cuatro, entre el dos, a dos, pero si hacemos a dos, nos vamos a pasar, entonces a uno. Uno por cinco, cinco, a diez, cinco. Uno por dos, dos, y uno a tres, a cuatro, uno. Bajo la cien tifra, que es el cero. Ciento cincuenta para veinticinco, sí alcanza, lo mismo que el quince, entre el dos, a siete. Pero vamos a colocar a seis, con siete nos pasamos. Seis por cinco, treinta. A treinta, cero. Seis por dos, doce, y tres, quince. A quince, cero. Dieciséis, o sea que el resultado de dividir de cuatrocientos entre veinticinco es dieciséis. Cuatro dividido entre cero coma veinticinco es dieciséis. Si hacemos esto en una calculadora, al dividir cuatro entre cero coma veinticinco nos va a resultar dieciséis. Aprovechemos este ejercicio para mostrar algo. Veinte dividido entre cinco es igual a cuatro. Veinte dividido entre cinco es igual a cuatro. Veinte dividido entre cinco es igual a cuatro. Luego, de aquí podemos multiplicar estos dos, nos debe dar este. O sea, multiplicar cuatro por cinco nos debe dar veinte. Y sí, pues cuatro por cinco, veinte. Aquí podemos hacer esto. Si cuatro dividido entre cero coma veinticinco es igual a seis, entonces dieciséis por cero coma veinticinco debe dar cuatro. A ver, hagamos esto. A ver, dieciséis multiplicado por cero coma veinticinco nos debe dar cuatro. Miremos si es cierto. Coloquemos cero veinticinco y multipliquemos por dieciséis. Listo. Seis por cinco treinta, llevamos tres. Seis por dos doce y tres quince. Llevamos uno. Seis por cero cero y uno uno. Uno por cinco cinco, uno por dos dos, uno por cero cero. Más fácil, cero veinticinco por uno, cero veinticinco. Bueno, aquí sumamos. Sería cero, cinco y cinco diez. Llevamos uno. Uno y uno dos. Y dos cuatro. No llevamos nada, cero. Ahora, aquí después de la coma hay dos cifras decimales. Y aquí después de la coma, la coma está aquí al final. Es un entero. La coma está al final. Después de la coma no hay cifras decimales. Entonces, dos cifras decimales y ninguna cifra decimale. En total, dos cifras decimales. O sea, separamos dos cifras decimales. El resultado de multiplicar dieciséis por cero coma veinticinco es cero cuatro coma cero cero. Cero cuatro coma cero cero. Bueno, este cero lo podemos quitar porque está al comienzo. Y el número cuatro coma cero cero equivale al número cuatro. Al número cero cuatro. Entonces, en realidad, al multiplicar dieciséis por cero coma veinticinco debería haber dado cuatro. Y dieciséis por cero coma veinticinco dio cuatro. O sea, que estamos bien. Vamos a hacer este ejercicio. Ocho coma treinta y dos y uno de cuatro. ¿Dónde tiene el cuatro la coma? Al final. Entonces, como aquí hay dos cifras decimales, entonces aquí colocamos dos cifras decimales. Y dividimos. Para dividir, borramos la coma. Tanto al numerador como al denominador. Tenemos ochocientos treinta y dos entre cuatrocientos. Un entero entre un entero. Esto de haber borrado la coma equivale a haber multiplicado aquí por cien acá arriba. Porque correría la coma a dos lugares para que quede aquí y quede un entero. Y haber multiplicado por cien acá abajo para que la coma quede aquí. Y para que quede aquí no entero. Pero más fácil es solamente borrar las comas. Siempre y cuando el número de cifras decimales que esté en el numerador y el numerador sean el mismo número de cifras decimales, se puede borrar la coma. Y eso equivale a haber amplificado la fracción por diez, por cien, por mil, por diez mil, etc. El resultado de esto entre esto va a ser igual al resultado de dividir ochocientos treinta y dos entre cuatrocientos. Como tengo tres cifras, tomo tres cifras y comparo. Ochocientos treinta y dos para cuatrocientos y lo mismo que tapando dos y tapando dos, el ocho en el cuatro a dos. Dos por cero, cero a dos, dos, dos por cero, cero a tres, tres, dos por cuatro, ocho a ocho, cero. Aquí se terminó la división. Pero como queremos decimales, colocamos una coma y aumentamos un cero. Trescientos veinte para cuatrocientos no alcanza porque este es menor que este. Entonces cero ecocientos. Y para sacar otra cifra decimal, aumentamos otro, cero. Ahora, tres mil doscientos entre cuatrocientos, sí. Lo mismo que si tapo dos cifras, si tapo dos cifras. El treinta y dos para el cuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos a ocho. Ocho por cero, cero a cero, cero. Ocho por cero, cero a cero, cero. Ocho por cuatro, treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, cero. Aquí la respuesta sería dos coma, cero ocho. Ocho coma, treinta y dos dividido entre cuatro sería dos coma, cero ocho. Solo para este caso, de la división de un decimal entre un entero, hay otra forma, otro proceso. Que sería este. Ocho coma, treinta y dos dividido entre cuatro. Dividir normalmente. Cuando se divide un decimal entre un entero, en este caso. Entonces, ocho para cuatro, da dos. Dos por cuatro, ocho, ocho, cero. Ahora, aquí en el momento de bajar la coma, se la coma, se la baja o se la pasa acá. Bajamos la siguiente cifra, que es el tres. Tres para cuatro no alcanza, cero a cero, cero. Bajamos la siguiente cifra, que es el dos. Treinta y dos para cuatro, sí, a ocho. Ocho por cuatro, treinta y dos, treinta y dos, cero. Entonces, la respuesta sería dos coma, cero ocho. Dos coma, cero ocho. Si les gustó el video, pues denle me gusta. Y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.